Muy buenos días. Bueno, a tu pregunta de cómo utilizo yo o cómo hago yo curricán al calamar, ¿vale? Bien, hay muchas técnicas para pescar el calamar, pero como me preguntan la que hago yo, yo te voy a decir la que más me gusta y la que más practico. A diferencia del barco, ¿vale? Porque yo hago en el barco un sistema y en el kayak otro sistema. En el barco tenéis aquí en el canal de TikTok un vídeo que publiqué ya el año pasado que lo hago con este sistema. Es un sistema que lleva unos 15, 20 metros de hilo y luego salen unas ramificaciones y va lleno de señuelos tipo rapala con coronas, ¿vale? Eso en el barco, pero en el kayak eso no puedo hacerlo porque no tengo sitio ni espacio para moverme. Entonces tengo que hacerlo lo más sencillo y lo más simple posible. Yo lo que hago es que utilizo siempre, estoy pescando con un aparejo y estoy pescando en vertical. Y, por ejemplo, si quiero salir a hacer curricán, lo que hago es que quito los pajaritos grandes y pongo pajaritos pequeños. Siempre que hago curricán pongo pajaritas pequeñas. Da igual la marca que sea o el modelo que sea, pero siempre. Y detrás meto, quitamos el plomo y detrás le meto un señuelo. Da igual la marca también, en este caso con corona. Da igual que sea rapala y usur lo que queráis, ¿vale? Y vamos a hacer el curricán sobre una profundidad de 6 a 4 metros, como lo hago yo, ¿vale? Es como voy a explicar. Luego se puede hacer ya de 10, 15 metros, como queráis, pero yo ya no me voy a estar tan lejos. A mí me gusta estar cerca a la orilla porque cuando cae la tarde-noche ellos se meten a la orilla. Entonces, siempre lo hago desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la noche, de la tarde, porque ya cuando se hace noche salgo con el pajar. Pero siempre aguanto hasta el último minutico que puedo estar. Vale, dicho esto, ¿cómo lo hacemos? Pues, como he dicho, el pajar, como me limita mucho, lo que hago es que con un aparejo, igual que si estuviéramos pescando, lo veíamos, ¿no? Que corre por la línea y doctora corre por la línea. Igual que si estuviéramos pescando en vertical, lo que hacemos es que cogemos un plomo, en este caso es un plomo de 60-70 gramos, con un hilo del 40 o del 30, ¿vale? Y unos 40-50 centímetros. Ese hilo lo vamos a meter en el imperdible. En el imperdible delante, o sea, el imperdible que estamos metiendo en nuestro aparejo, igual el plomo. Y de esa manera, si os dais cuenta, cuando va navegando el plomo, lo que hace es que nos mantiene la línea en horizontal, ¿lo veis o no? Porque ya de por sí la rapala va navegando. Si no lleváramos el plomo con este tipo de rapala, vamos a bajar a lo mejor un metro por ahí. Pero el calamar no se mueve a un metro de agua por encima. El calamar normalmente suele moverse a media agua o en el fondo. De vez en cuando sube, pero realmente si lo que queremos es coger calamares, tenemos que ir a donde están ellos. Y para buscarlo tenemos que hacer este sistema, ¿vale? El plomo, lo que nos está indicando el plomo es, nos va a chivar si vamos haciéndolo bien o lo vamos haciendo mal. Si vamos a dos nudos de velocidad, con un kayak remando vais a dos nudos también. Con un kayak de pedales también. En este caso yo digo un motor eléctrico y puedo ponerme a dos nudos. Entonces, a dos nudos, que es lo normal, que se suele ir. Cuando soltamos la línea y ya llevamos la línea por detrás 40-50 centímetros de nuestro kayak, para saber si estamos haciéndolo bien, el plomo tiene que tocarnos el suelo. Y cada vez que el plomo nos va tomando el suelo, la caña nos hace un golpecito. Pam, 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 pam. Sabemos que está tocando el suelo. ¿Qué hacemos? Subimos una vuelta de carrete, media vuelta, lo que queramos. Hasta que la caña ya no nos hace nada. Y ya se nos quedaría el plomo casi pegado al fondo, a lo mejor medio metro, y nuestro aparejo iría a 60-70 o un metro de profundidad del suelo, que vamos haciendo el curricán en su sitio. Si el plomo nos va dando un golpe otra vez, es porque el fondo sube. Hacemos lo mismo, subimos un poquito más de hilo, o sea, de vuelta de carrete. Y si al contrario, que llevamos media hora que no hay picada y no nos hace nada la caña, lo que hacemos es que soltamos hilo, en este caso soltamos hilo, hasta buscar que nuestro plomo nos vuelva a tocar el suelo. De esa manera vamos a conseguir un montón de picadas. Por lo menos yo pesco así, disfruto así del mar, y es como más calamares saco cuando lo publican. Bueno, chavales, espero haberte ayudado y a los demás que hayan visto el vídeo. Un saludo, buena pesca y nos vemos en el mar.